Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento Paz y bien queridos hermanos, estamos ya en este segundo domingo de Adviento y partimos en nuestra reflexión desde la figura y palabras del gran profeta Isaías un profeta que siempre atraviesa el tiempo y siempre es sus palabras de actualidad él comparte sus palabras desde su experiencia vivida de su relación con Dios agudo en mirar la situación del pueblo como verdadero hombre de Dios en los momentos difíciles que pasa el pueblo lo anima, le da esperanza, le da fortaleza en el tiempo del profeta hay una situación muy parecida a la nuestra crisis social, económica y política y pareciera que eso no va a cambiar nunca y sobre todo autoridades que ni siquiera se preocupan ni les interesa el bienestar de los demás solo su propio interés a nuestra realidad todo esto lo sumamos digamos una situación de confinamiento que vivimos por el COVID y que está produciendo en cada persona en cada familia en cada hogar estrés ansiedad nerviosismo miedo es en estos momentos que surge la palabra de Dios para aquel que quiera escucharle consolada mi pueblo y háblenle al corazón esto significa que cada cristiano cada ministro de Dios debe estar con aquel que sufre y fortalecer su fragilidad animarlo con nuestra palabra y compañía en el evangelio aparece la otra figura emblemática que es Juan el Bautista la voz que clava en el desierto preparen el camino del Señor el mensaje que nos trae el precursor es la salvación que Jesús trae de parte del Padre y debemos preparar el camino disponernos para recibir al Salvador y que Él haga su obra para ello debemos moldear nuestro ser nuestro corazón conforme al bien que esperamos escuchar la voz en nuestro desierto porque hemos secado nuestras relaciones humanas no nos preocupamos de los demás nuestros afectos se han relativizado y se han hecho áridos sin afecto de cariño y de ternura indiferentes a los que sufren a los desvalidos un desierto donde ante el peligro tú pides ayuda y nadie te oye porque no te quieren escuchar no hay quien te defienda es más no te quieren defender incluso en tus tristezas y gozos no tienes con quien compartir no te sientes en la soledad te sientes en el abandono por eso queridos hermanos escuchemos la voz del Señor en el desierto de nuestro corazón que se ha hecho árido por la falta de afecto la llenamos de malicia un corazón sin esperanza para que el Señor lo haga fuerte Dios no se queda quieto ante esta actitud humana al contrario sale al encuentro de nosotros para consolarnos acompañarnos y con hechos concretos que nos orientan y nos abren nuevos caminos solo Dios puede cambiar mi vida tu vida nuestra vida y disponernos es pedirle que venga y entre con ese deseo de que realmente nosotros renovemos nuestro compromiso de ansiar que Él realmente venga escuchamos su palabra y la ponemos en práctica no debemos dejarnos llevar por los placeres por los negocios de este mundo muchas veces hemos comercializado todo hasta nuestro amor y nuestro afecto y por eso lo hemos ensuciado hemos denigrado el amor pero Dios sale a nuestro encuentro para renovarnos y para ello tenemos que abrirle paso dejar que nos haga un cielo nuevo y una tierra nueva de la que tanto esperamos como nos dice el apóstol Pedro este segundo domingo de Adviento es el que el Señor nos quiere consolar y dejar y dejar a un lado nuestros miedos nuestro dolor de haber perdido incluso seres queridos no dejarnos vencer y sobre todo saber que Dios está con nosotros que no estamos solos no estamos en abandono tenemos que fortalecer digamos nuestro espíritu y así sentir la compañía divina y es Dios el que decía que vivamos una auténtica fraternidad no solamente de habladurías y de manera superficial sino un lugar donde realmente nos preocupemos los unos por los otros entonces queridos hermanos hay que tener en cuenta en este tiempo nuestra oración realmente con sensatez es decir con sentido la escucha de la palabra de Dios y una muy agradable espera del Salvador del nuestro bendiciones hoy se enciende una llama en la corona de adviento y arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo huyen las tinieblas al ver cuatro flamas resplandecer ya